hacer de la movilidad por medellín más accesible es el propósito de las personas de más movilidad pero cómo hacen eso no lo contará uno de sus fundadores simone chavarría simón bienvenido muchas gracias a verte cuento mad movilidad es un proyecto que nace en el 2018 con un único propósito que es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida encontramos una problemática que hay en medellín y en muchas ciudades de suramérica y es la exclusión sociolaboral que pueden tener las personas con movilidad reducida encontramos que de las 500 mil personas que hay en colombia que tienen movilidad reducida o son usuarios de sillas de ruedas alrededor del 80 por ciento no tienen un contrato laboral las siglas de más significan movilidad accesibilidad tiempo y trabajo esas nuestras promesas a nuestros usuarios son personas que llegan a más por medio de la fundación de más o por medio de la empresa que está buscando potencializar oportunidades laborales y lo que hacemos es conectarles los dispositivos a las sillas de ruedas y convertirlas en una herramienta laboral hoy hacemos delivery montamos la primera empresa en cuarentena la primera empresa del mundo que hace domicilios de última milla que son sostenibles con el medio ambiente e incluyentes ya que las personas que los operan son tuchis como nosotros lo llamamos y la empresa turismo y es una oportunidad de conocer las ciudades de otro punto de vista es sentarse en los más los guías son personas con movilidad reducida te llevamos a unos lugares que llegar en moto es difícil llegar en carro es difícil llegar en un bus va a ser muy difícil y es conocer la ciudad de otro punto de vista turismo sostenible incluyente accesible queremos reactivar un poco la vida en el nocturna en el centro de medellín entonces hacemos un recorrido que es tour centro y se puede partir en dos obra de teatro o recorrido a los bares de tango y como unos lugares bien emblemáticos del centro hay otro recorrido que es provenza que está a esta zona del poblado y el tercero es club burger es uno de nuestros aliados vamos al club burger de industriales y hacemos un pequeño recorrido aquí en el perfecto socorro y compartimos lo que está pasando en el distrito creativo donde tenemos esta sede obviamente como persona en situación de discapacidad lo que necesitamos es es movernos ya moviéndonos de alguna forma podemos hacer vida social nuevamente podemos trabajar podemos vincularnos a esta sociedad pues que es lo que requiere toda persona independientemente de la condición en que esté bueno simón cómo pueden vincularse otras empresas a esta iniciativa hoy no somos sostenibles económicamente hoy más no es un proyecto sostenible sin embargo se nos hacen acerca unos aliados que hoy valoramos un montón y yo diría que por ese granito de arena que ellos han puesto hoy más sigue existiendo pueden buscarnos por nuestra página web www.mat.com.co y en nuestras redes sociales y de verdad los invito a que cada persona desde lo que puede hacer cada persona desde lo que hace es más fácil si todos ayudamos poniendo una pequeña parte aquí si somos dos o tres poniendo mucha más entonces está la invitación de verdad hoy medellín tienen la posibilidad de cambiar 500 mil vidas poniéndole estos aparatos a estas personas movilidad accesible sostenible e incluyente para visitantes y propios en nuestra ciudad eso es medellín para todos porque el consejo somos tú y yo